Damos comienzo a las decimoctavas jornadas de confraternización de cofradillas de Calanda. A partir de hoy toca hacer un punto de inflexión, porque comienza la Semana Santa de Calanda. Comienza nuestra Semana Santa. Es tiempo de renovar promesas, de dar linda suelta a sentimientos y emociones celosamente guardadas durante un largo año. Es tiempo de respuestas, de silencio, de reflexión. Cuando en el capítulo de la cofradilla se me propone como pregonero, me quedé tan sorprendido que no era capaz de articular palabras, ni que sí ni que no. Al preguntarme por mi respuesta, ya un poco más serios, fue que no podía decir que no, que el encargo me abruma, pero que lo considero un honor tan grande que había que afrontarlo. Acepto el nombramiento con preocupación, pero con mucha ilusión. Gracias a toda la cofradilla y de forma especial a Paco Navarro por su afecto y su generosidad. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto, la decimoctava edición de la jornada de confraternización de Confradías de Calanda, con el que junto a los actos de esta mañana damos comienzo un año más a nuestra Semana Santa. He querido agradecer a todo el mundo que hace que eso sea así, que esta tradición tenga la pujanza que tiene, hemos visto aquí en este escenario prácticamente todos los niños de Calanda y eso es lo fundamental, si queremos que Calanda siga siendo reconocida a nivel mundial, pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que conservar aquello que nos ha hecho llegar al nivel que hemos llegado y vamos, no tengo ninguna duda después de lo que vemos aquí año tras año, que así va a ser. Muy contento porque ha salido fenomenal, me he visto muy acogido, muy arropado, tanto por los que me han nombrado, como saben, de la cofradía del Santísimo, el señor alcalde también y los demás miembros de la corporación y ha sido un día que yo pensaba que me iba en algún momento a desfondar, pero no ha sido así y yo creo que estoy contento por eso y por haber podido expresar todo lo que llevaba adentro. Gracias.